Música Que mochitas, que mochitos, bienvenidos una vez más al canal Le gustó el maquillaje, no olviden pasar aquí abajito a suscribirse También activen su campanita, de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un videotutorial Así que bueno, ya no les hablo más y les muestro el paso a paso Yo ya me hice lo que es el corretor, la base y el polvo Vean, ya aquí se me está pelando todo, me quemé horrible Ay no, el sol, que trauma con el sol Así que bueno, para este maquillaje que voy a hacer de Katrina Voy a estar utilizando la paletita esa de aquí, que es de Delance Y tiene un código de descuento que es Kimochi Para cualquier descuento de su tienda, cualquier producto que diga Bueno, entonces voy a estar utilizando la sombra negra Bueno, voy a agarrar una brocha así, que es plana Y voy a estar colocando Le voy a estar colocando aquí así, veo Así De esta manera, me quiere dar gripe niñas estoy, pero hoy no Hasta, seguía hasta la parte de la agujera, ok Donde tiene la entradilla Ahí Vean de esta manera Aquí ya ven que más o menos lo hice Entonces aquí le voy a hacer un poquito más ancho Ajá Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer niñas Es este ¿Cómo se llama? Es difuminar a los alrededores Bueno, una vez que ya lo tenemos los ojos así Ahora vamos a agarrar una brocha pequeña Que tengan como negro niñas Y vamos a estar difuminando al contorno de su ojo Ok, niñas, así va quedando, ya sé, se ve horrible No sé qué llegado estoy quedando Pero espérenme, ahorita va a tener forma Ya saben conmigo, es de feo a bonito Niñas, aquí voy a estar difuminando un poquito los lados así Porque cuando voy a poner la otra sombra necesito así como que Un poquito ahumado aquí Negro Y aquí también, ok A los lados le vamos a poner negro O sea, voy a hacer como un gel Halloween Aquí y aquí Así Utilizando ahora este de color pop Estas sombras en cremas y algo así Y es súper doradito Un color bonito Entonces voy a agarrar una brochita para poder aplicarlo Así Y voy a venir hasta acá encima a aplicarlo Niñas, así De esta manera Parte de aquí abajo también van a hacer lo mismo Lo van a aplicar ahí poquito a poquito Niñas, pues así Lo voy a poner hasta por aquí encimita La verdad es que no sé qué me estaré haciendo O sea, mi mente está un poco mejor Entonces aquí es lo que va a venir Voy a estar poniendo estas piedras así Para todo, sirve para todo Entonces voy a estar colocando aquí uno Aquí Y lo voy a estar pegando con pegamento de pestaña Entonces ahí va mi primera piedra Bueno, una roca la verdad Así Una bolita Que es así Esta de aquí Aquí Así Ya sé, ahorita todavía se mira feíto Pero Ahorita Aquí voy a poner otra piedrita Un poquito menor que la que pusimos Entonces ahí Aquí a los alrededores Voy a estar poniendo Unas piedritas Pero más pequeñas Ok Ok niñas Ya terminé de pegarle acá Unas bolitas Pequeñas Y unas más grandes Entonces aquí Voy a estar haciendo Voy a estar pegando Unas perlas En la bajada En esta parte de aquí Ahora aquí voy a pegarle Este de aquí Los grandes son los más fáciles Vean Así Lo que es difícil Son las bolitas pequeñas Oye niñas Bueno voy a estar pegando De este de aquí Que me compré en Shein Que vienen bastante perlitas Y lo voy a estar Poner aquí Ay No mal que no se me cayó Lo intenté hacer No sé cuántas veces Y bueno pues así ya Va quedando nuestro maquillaje Oye niñas Aquí vamonos a Hacernos el contorno Así bien Un poquito Con un poquito De sombra negra Traten de disminuir Lo que más puedan En la sombra negra Para que no se les marque Tanto lo de la nariz Entonces Pues ahí ya quedó así Súper Poquito Nariz Voy a estar cogiendo Un delineador negro Y la nariz La voy a hacer así Como que Esta vez Un poquito diferente Algo así Vean Ya pintadita Pues se mira así Niñas Un poquito grueso De este lado Lo voy a hacer Nomás un poquito Niñas En la parte de aquí Le voy a hacer así Como unos triangulillos De esta manera Así Y ahí voy a A ver Qué más podemos hacer Aquí Unos puntitos Negros Así va Y bueno Entonces en este lado De aquí también A ver Uno, dos, tres Tiene que haber tres Aquí también así Una Un triangulito Dos Ok Niñas Bueno Ahora sí Me voy a hacer El contorno Que sería Pues voy a estar Utilizando Colores oscuros Estos de aquí Hacia abajo Ok Así De esta manera Ahí ya quedaría Más o menos Un poquito Por aquí Aquí De esta manera Corita Corita pescadito Si no se Pues si no se ubican Niñas Por aquí Así 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 Ok Y luego Vamos a pintar Ahora lo difícil Va a ser Hacer el otro lado Hoy no Y luego Lo pintamos Así Bueno Se mira bien Ok Niñas Entonces ya me hice Este lado También Ahora voy a estar Pueden ponerle Pegamento de pestaña Pero si no O sea Si no quieren Pegarse con Pegamento Si no quieren pegar Con pegamento de pestaña Le pueden poner Gloss En toda la zona Que ustedes van a querer El glitter Y ya con eso Basta Voy a estar Utilizando este De Jaycee Cosmetic Uno dorado Y voy a empezar A colocarlo Vean Que rapidito Se empieza A pegar Así Ahora voy a estar Utilizando Un layel rojo Y Ok niñas Bueno Entonces aquí Lo voy a hacer Ahí una línea Y voy a hacer Unas cuantas Líneas Ahí Así Ok niñas De esta sombra Dorada Le vamos a poner Ahí También Y bueno Y ahí quedó Creo que Nuestro maquillaje De Katrina No sé Si hacer algo Más Aquí arriba Creo que Le voy a hacer Así como Una cruz Niñas Aguanten Y ahí De esta manera Niñas En la parte De aquí Así como Una Y dos Así Y aquí También Una En la parte De aquí Vamos a agarrar Un poquito De sombra Y vamos a Pintar ahí El labio Solo en la central Ok niñas Ya me puse Las pestañitas Así En este Halloween Le estoy dando duro Estas pestañas Aquí un poquito Le voy a contornear Negro Niñas Aquí Al ras Al ras De sus pestañas Ok Y también Aquí En esos dos Lados Le voy a poner Más negro Así Para que se vea Como que De bajadita No sé Ok niñas Bueno aquí Un poquito De iluminador Hay que ponerle Aquí Para que la nariz Pues nos brille Y se destaque Un poquito Más Luego también Vamos a poner Aquí un poquito De iluminador Un poquitín De iluminador Ahí En la puntita Ok Así que bueno Mis quimichitas Quimichitos Este de aquí Sería el resultado Del maquillaje De hoy Espero que si les guste Y bueno Si les gustó No olviden dejar Sus dedos arriba Compartan el tutorial Si les gustó Y bueno Conmigo ya Nos vemos Hasta el próximo Tutorial Así que Cuídense mucho Un besote